Estamos en la isla Santa Rosa. Quique, Oso, decirle algo a Fierro. Fierro, nos fallaste hoy. ¿Y vos, Quique? ¿Qué pasó, Fierro, bro? Al final siempre invita y no sé qué te pasó, bro. Mirá, Fierro, lo que estamos haciendo. Mirá la mega logística que hicimos, Fierro. Mirá todas las cosas que trajimos. Mirá el panorama. Mirá acá, mirá la leña. Mirá en Mybauti. Qué hermoso lugar, Guitache. ¿Qué le pasó a Lema? No, está sacando agua. Capaz se le trancó la leña. Ya te vamos a traer, Feli, después cuando tenga más edad. Pues muy chico son. Yo sé que quería venir. Mirá lo que es este río. Son muy chico, Feli, para venir todavía. Pero ya te vamos a traer ya. Che, Ema dice que lloró una cantidad, Feli. No, acá la carnaz. Ahí que... Ay, qué chato. No, no, acá la leña. Ah, acá está. No, no, no. No, no. No, no.